Bale y Asensio marcan los goles del triunfo del Real Madrid ante la Roma. El gales Gareth Bale y el español Marco Asensio exhibieron su mejor fútbol en la primera parte. Y marcaron los goles con los que el Real Madrid venció por 2-1 a la Roma en el tercero y último partido de su gira de pretemporada por Estados Unidos. El retraso de media hora por la fuerte tormenta que cayó en el área de East Rutherford, Nueva Jersey, donde se encuentra el MetLife Stadium, le sentó muy bien al Real Madrid, que jugó su mejor partido, con un fútbol completo en ataque y defensa. La gran novedad que presentó el entrenador Julen Lopetegui en la alineación para el último partido de su gira en Estados Unidos, fue el debut en lo que va de pretemporada del defensa central y capitán Sergio Ramos. El resto del equipo fue el mismo de los partidos anteriores con un Bale de gran líder y Asensio de goleador. La gran novedad fue el debut en lo que va de pretemporada del defensa central y capitán Sergio Ramos ambos fueron los que protagonizaron, apenas 1 y 35 minutos después de haberse iniciado el partido, la gran jugada al dar Bale un pase magistral que Asensio controló el balón para rematar majestuoso y batir al arquero Robin Olsen, de la Roma. No pudo comenzar mejor el actual campeón de Europa, que poco a poco impuso su mejor fútbol, con rapidez, toque de balón, desmarques y un gran poder físico. La Roma nada podía hacer ante la superioridad del Real Madrid, que la dejó reflejada con otra gran jugada de Bale quien a los 15 minutos, tras recibir un balón de Daniel Carvajal, superó por velocidad y cambio de ritmo a su marcador el defensa Iván Marcano y sacó un tiro potente de pierna izquierda para batir a Olsen. El Real Madrid lo hacía todo bien en el campo y dominaba por completo con el control del balón y la creación de nuevas oportunidades de gol que no se concretaron ante la buena actuación de Olsen. Pero la Roma carecía de ideas y tampoco podía controlar el balón ni quitarse la presión del Real Madrid que dio toda una exhibición de buen fútbol individual y de conjunto tanto en ataque y defensa que mantuvo hasta que ambos equipos se fueron al vestuario. En la segunda parte, como ya es habitual, Lopetegui se decidió por los cambios y cambió por completo al equipo con la excepción del portero Keylor Navas. Mientras que el entrenador de la Roma, Eusepio Di Francesco, también hizo lo propio al cambiar por completo a todo el equipo incluido el arquero Olsen y aunque los nuevos jugadores intentaron mantener el mismo ritmo del partido ya todo fue diferente. Sin embargo, el Real Madrid tuvo la oportunidad de haber conseguido el 3-0 gracias a las acciones de los jóvenes valores, como el brasileño Vinicius. La Roma se fue del torneo con dos derrotas, la sufrida ante el Real Madrid y el Tottenham el que sí llegó fue el tanto del honor de la Roma, conseguido por Kevin Strotman en el minuto 83 al rematar potente y superar a Navas, que apenas había tenido que intervenir. Al final triunfo merecido del Real Madrid que acabó la gira con dos victorias ante la Roma y la Juventus 3-1 y una derrota sufrida ante el Manchester United 1-2. El Real Madrid, que regresa a España, jugará el próximo partido, primero en su campo, el sábado cuando se enfrente a la C-Milán en el torneo Santiago Bernabéu y el 15 de agosto disputará la Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid. La Roma se fue del torneo con dos derrotas, la sufrida ante el Real Madrid y el Tottenham 1-4 y el triunfo que logró ante el FC Barcelona 4-2.